Me cayeron a la mala, los guachitos y la guardia Querían agarrar al viejo, de la doce redmentada Pero ya vieron que el viejo, y muchachos son violentos Cuido muy bien los terrenos que me encomendaron el trece don Mecho Topamos nomás seis horas, y esto fue en defensa propia Para que quede aclarado, si respetan se respetan Ya saben que soy el flaco, y no, no me han agarrado Pa' desmentir la noticia que en aquellos días habían publicado